El Arte al Servicio de la Educación El Centro Cultural Ricardo Palma acoge una antología de las obras del artista argentino-peruano Arnaldo Molinari. Artistas plásticos, gestores culturales y representantes diplomáticos de diversos países se dieron cita en el Auditorio Julio Ramón Ribeiro. Durante esta actividad se destacó su trayectoria artística que desde septiembre de 2019 se exhibe en forma permanente en nuestro distrito. Me siento muy feliz de haber recibido un apoyo enorme de la municipalidad que verdaderamente está haciendo una labor cultural, educativa, muy muy grande en tiempos difíciles como este de la pandemia. La ceremonia también incluyó la presentación de su libro Conociéndome. Todos disfrutaron luego el concierto ofrecido por alumnos del Conservatorio Nacional de Música. En tanto, se inauguró la muestra itinerante del Museo de la Paz en la Sala 770 y que va hasta el domingo 12 entre 10 de la mañana y 9 de la noche. Muestra que también recorrerá colegios del distrito. Contento de que el proyecto de los museos itinerantes vayan también a nuestras escuelas de Miraflores de nivel de primaria. Miraflores es cultura.